Destruyeron un cajero a marronazos. Sucedió en el balneario La Pedrera. Una vecina narra los hechos. Jueves 15 de marzo, el Red Brow de La Pedrera, aparentemente a la hora de mayor tormenta eléctrica, fue roto a marronazos la caja de depósitos del cajero. Hoy no nos salvamos ni en La Pedrera. Esperemos que con esto no desistan de dejar el cajero acá en La Pedrera, que estamos aislados y no tenemos ningún lugar de donde retirar dinero, ya que está todo bancarizado. No, no salvamos tampoco del narcopinchaje acá en La Pedrera. Lamentablemente. Lamentablemente.